Solo el 50% de padrón de contribuyentes de 129.000 de servicio de administración tributaria de la zona sur de la entidad estará cumpliendo a tiempo con la obligación fiscal de la declaración anual de impuestos, señaló la administradora local de servicios al contribuyente en Chetumal, Delta Selene Cueva Rosado. Hasta ahorita se ha visto una afluencia importante en los módulos de servicios. Estaríamos pensando que están hasta arriba más de 100 personas que están presentando su declaración anual en el módulo del contribuyente. Sin embargo, la mayoría de los contribuyentes lo presentan por la página del SAT, www.sat.gov.mx y pues bueno, ahí ya lo sabríamos cuando termine la campaña de declaraciones anuales. Siempre se registra el cumplimiento del 50% al día 30 de abril. Generalmente, para los días 28 y 29 se refleja un comportamiento menor al 50. Para el día 30 ya es cuando ya los contribuyentes prácticamente están presentando su declaración anual la mayoría. Aquí lo ideal sería que no se esperen al día 30. Detalló que en caso de no cumplir con la declaración anual de impuestos, hay multas que van de los 1.000 hasta los 13.000 pesos, así como sanciones de los 11.000 a los 22.000 a personas que estén obligadas a presentar declaraciones electrónicas y que no cumplan con ellas. Señaló que la cultura del pago de impuestos ha crecido en Chetumal en un 20%. La recaudación es baja y existe falta de cumplimiento en los deberes fiscales. Para Notifición, Paulina Gutiérrez.